Tres ciclones tropicales están en el Atlántico en este momento y dos disturbios atmosféricos podrían ganar intensidad durante los próximos días. Estamos hablando justamente de Dorian que continúa con vientos de 165 kilómetros por hora ya desplazándose paralelo a la costa noreste de Florida. Sigue incidiendo todavía en ese estado específicamente en el noreste y este del estado de Florida. También empieza a incidir en Georgia y se dirige muy cerca a Carolina del Sur. Mientras tanto estamos también dando seguimiento a Fernand que se formó en el Golfo de México. No es amenaza para República Dominicana y este sistema atmosférico ya estaría haciendo contacto con México en las próximas horas. Mientras tanto al noreste de la región del Caribe hay un disturbio atmosférico que todavía presenta probabilidad de convertirse en una depresión tropical y más al este de nuestra zona de pronóstico se formó la tormenta Gabriel. Está en el Atlántico Oriental. No es amenaza para República Dominicana pero también estamos dando seguimiento a un disturbio atmosférico que ha salido de África y durante los próximos cinco días podría ganar intensidad y convertirse en una depresión tropical. Este sistema atmosférico de acuerdo a algunos modelos de pronóstico estaría desarrollando una trayectoria hacia la región del Caribe por lo que debemos estar muy atentos. Mientras tanto esta es una onda tropical que estaría llegando el viernes al sur de Puerto Rico y durante el fin de semana estaría incidiendo en el territorio nacional con algunas precipitaciones. Mientras tanto durante las próximas 24 horas podríamos experimentar algunos aguaceros. Esto debido a que tenemos también otra onda tropical con débil contenido nuboso justo al este del mar Caribe y estará transitando en las próximas 24 horas al sur del territorio nacional inyectando algo de nubosidad y también de humedad al panorama meteorológico dominicano. Y esta tarde algunas precipitaciones estarán presentes en el noreste. En el noroeste también la cordillera central y parte de la región del Cibao. El calor estará presente en el panorama meteorológico de República Dominicana durante las próximas horas y esta semana también seguirá caluroso porque igualmente siguen llegando esos vientos del este sureste desde el mar Caribe arrastrando mucha humedad hasta República Dominicana lo cual se refleja con un incremento significativo de la sensación térmica en gran parte del territorio nacional. Para mañana estaría estableciéndose un patrón de tiempo estable en República Dominicana pero permanecen algunos chubascos y el viernes tendremos el aumento de las precipitaciones por la cercanía de esta onda tropical que estará transitando durante los próximos días hacia el oeste. El viernes estará ubicado cerca de Puerto Rico y el sábado al sur del territorio nacional aportando precipitaciones significativas durante el fin de semana. Estas han sido las informaciones meteorológicas.